Se respira en esta noche un olor a carnaval Los veinticinco aparecen pegados ¡Uy! ¡Uyuyuyupajura! ¡Y nos vamos a acabar listos! ¡Uy! 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 ¡Uy Soy guerreros agredidos y perdón por todos lados Y en este cielo cada estrella Tiene alma genera de ellas Su brillo me ha inspirado tantas noches Cucharón con quien llegando a la carretera Tiene carga una niña de un balcón A ti te extrañe el brazo de cuando tienes duerte Repite o cada vez encontró Repite o cada vez encontró Tiene dos baisoles A ti te extrañe el brazo de cuando tienes duerte A ti te extrañe el brazo de cuando tienes duerte A ti te extrañe el brazo de cuando tienes duerte A ti te extrañe el brazo de cuando tienes de duerte A ti extrañe el brazo de cuando tienes duerte Gracias por ver el video.